Hola a todos, ¿cómo estáis? En el vídeo de hoy vamos a personalizar troqueles. Bueno, más que troqueles, los troquelados, las figuras troqueladas que obtenemos con los troqueles. Porque no me diréis que es lo mismo esta figura recién troquelada que esta otra. Vamos, que así tampoco queda nada mal porque tiene detalles, que está chulo, está bien recortado, tiene un buen acabado, pero tenemos que personalizarlos, tenemos que darle vida a los troqueles. Y de eso va el vídeo de hoy. Cuando los compramos, los recibimos, por ejemplo, pues así, tal cual, ¿no? Este, que es el primero que voy a personalizar, aunque ya lo debéis haber visto en un vídeo que hice hace tiempo de la habitación de bebé. Si no, os dejo el enlace por aquí arriba y en la caja de descripción. Y bueno, pues lo que voy a hacer primero es, lo voy a troquelar en dos cartulinas. En color craft, cartulina craft y en cartulina negra. Y lo que voy a hacer ahora es al marrón, al de craft, le voy a dar un poco de calor con la tinta Distress Vintage Otto para generar un poco de sombras y que no quede la cartulina craft tan cartulina craft. Bueno, ahora por detrás le pongo cinta de doble cara, cinta adhesiva de doble cara. Ahí, un cachito para que se me sujete la nariz del troquelado negro. Luego, nos quedan aquí los retazos de tela que está insinuando esto, que lleva unos parches el oso. Podemos también troquelar los ojitos en cartulina negra. Y la patita le podemos poner este de la cartulina negra. O en color rosa. ¡Gracias! 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 No me digáis que no hay diferencia. Es que ahora tiene vida el oso. Es otra cosa. Vamos, se me ocurren un montón de cosas que se podría hacer con el troquel, pero eso ya depende del gusto y del tiempo de cada uno. Bueno, ahora para dejarlo como muestrario, porque mi idea es tener el muestrario del troquel en mi archivador, pues lo dejo así, suficiente. Luego, hace poco me compré este troquel de un bolsillo y la primera idea que se me viene es de un bolsillo de vaqueros, ¿no? De pantalones vaqueros. Tengo esta tela de encuadernar, que es como tela vaquera, así que voy a troquelar el bolsillo en esta tela. Y la cremallera la voy a troquelar en cartulina plateada. Vale, ya tengo los elementos troquelados y me encanta el nivel de detalle. Aquí en el bolsillo tiene el pespunteado como si fuese la costura y también en todo el contorno. A lo mejor se podría incluso pasar la máquina, pasar el pespunte por todo el contorno con este color de hilo tipo vaquero. Eso ya depende de cada uno. Y luego, el corte de la cremallera es perfecto. Perfecto. Estos dos circulitos, me imagino que son los remaches que tienen los bolsillos, que puede ir, supongo que ahí. Y luego esto ya es que me ha dejado, tiene incluso la marca, el pespunte, para indicar por dónde tiene que ir pegado. Y esta es la etiqueta. Es que a que no queda chulo, no le falta detalle. Lo que no sé es si dejarlo sin cremallera o ponerle la cremallera. Bueno, como lo quiero para muestrario y quiero saber todo lo que lleva el troquel, lo voy a dejar con cremallera. ¡Gracias! Luego, este troquel de estas maletas, que también no le falta detalle, pero esto en lugar de recortar papeles, lo que voy a hacer es pintarlo. Lo voy a colorear con rotuladores. Entonces, me troquelado dos en calculina color craft. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ya con solo darle color, ya hay diferencia. Está muy bien este troquelado así tal cual, porque tiene todo el dibujo, todo el detalle, está muy bien. Pero queda mucho mejor con color. Ahora lo que voy a hacer es darle volumen. Así que voy a separar las maletas. Voy a cortar esta de aquí abajo. Esta. Y voy a separar la de arriba también. Voy a utilizar cinta adhesiva de esta de efecto 3D. Bueno y queda así. ¿Veis? Tiene diferentes volúmenes. Y estoy pensando que a lo mejor la maleta azul tenía que haber tenido más volumen que estas dos. Pero, al haber hecho este ejemplo, pues ya me queda de ejemplo. Valga la redundancia, para cuando tenga que hacer uno definitivo, ya sé dónde está el error y no volverlo a cometer. Otra de las ventajas de tener ya la muestra hecha, es que cuando hay troqueles que tienen muchas piezas o piezas que muchas veces no se entienden, como es el caso... Bueno, este quizás no tanto. Pero, por ejemplo, aquí tenemos este troquelado, que es la base que le he troquelado en Cartulina Craft, que ya lo sé. Y encima va esta, con estas pestañitas, que al final se las he cortado, no las veía muy útiles. Y a lo mejor esto, que es para darle un efecto de volumen de 3D, pero en este caso no lo he hecho. Y estas dos piezas, que son las franjas. Es mucho más fácil identificarlas, las piezas, teniendo ya la muestra hecha. Quizás este no es el mejor ejemplo para lo que os estoy diciendo, pero hay troqueles que tienen muchas piezas, como es el caso, por ejemplo, de este camión. ¿Veis? Tenemos varias piezas que, en determinado momento, nos puede costar más o menos identificar. Entonces, teniendo ya la figura hecha, el muestrario, luego me es mucho más fácil identificar qué pieza es cada cual. ¿Veis? Esto es ahí. Todos estos círculos son parte de la rueda, que tiene tres piezas. ¿Veis? El círculo gris, el blanco y el negro. Luego, estas son las cestitas de la fruta, que vienen con sus correspondientes contenidos. Esta valla. Y estas piezas, que al principio, así sueltas, no sabía que eran, pero ya una vez troqueladas, pues son parte de la ventana y el manubrio este del coche. Luego también, estas piezas de aquí, que son parte del faro y del parachoques de la camioneta. Luego, este otro troquel, que ya lo conocéis porque me lo habéis visto utilizar en dos o tres ocasiones, y es súper completo. Y bueno, aunque no es complejo de montar, pues me viene bien tener un muestrario porque me da ideas, a lo mejor, de cómo puedo combinar los colores mejor o peor, qué utensilios utilizar, etc. Este otro troquel, que es de playa, en realidad son unas sandalias de playa, unas chanclas de playa. Pero yo lo compré con la intención de hacer una tarjeta para mis vecinos, los de arriba, que son unos ruidosos y no utilizan zapatillas de casa. Siempre van con zapatos o con tacones y van, bueno. Bueno, entonces se me ocurrió que les podía hacer una tarjeta así como indirecta y ponérsela en el bus. No lo he hecho, no lo he hecho todavía porque me da, no sé, me da cosa. Pero bueno, que la idea está ahí. Entonces, la idea era hacer una cesta, a lo mejor esta misma, y dentro de la cesta pues meter unas zapatillas de casa. Y escribirle una nota a mis vecinos, pero bueno, no lo he hecho. Pero veis que tiene aquí la parte para hacer las chanclas de playa, ya me haré el modelo más adelante. Este otro troquel también tiene muchas piezas y bueno, pues hacerte la muestra viene muy bien. ¿Identificáis de qué figura se trata? Pues es un Papá Noel, un Santa Claus. Y esta figura de aquí, que no sabía yo cómo era, es la parte de abajo, los guantes, los brazos, la parte del cuerpo con las manoplas estas. Así que me viene bien tener la figura ya en muestrario. Luego estas piecitas de aquí, que son la parte de las mangas, la parte de peluche de las mangas, que tampoco sabía que era. Bueno, esta sí es fácil, es el bigote. Esto de aquí también me costó un poco, que es el gorro. Y bueno, pues eso. Este troquel de gatos es muy simpático y es muy sencillo de troquelar. Con estos gatos hice un ATC para un intercambio. Los separé, claro. Utilicé este y veis que solamente es cartulina negra, cartulina blanca, pero queda bonito. Y se me ocurre que a lo mejor se podría troquelar un gato de cada color o ponerle una cintita a alguno. A mí es que me divierte esto. Y una vez que tengo un troquel, pues me pongo a jugar con él y a ponerle diferentes opciones. Luego, ya que estamos con Halloween, esta bruja tiene una cara simpática, me parece graciosa. Es aparentemente un troquel simple, porque no tiene mayor cantidad, aparentemente, de piezas. Y con este troquel hice también un ATC para un intercambio. Mira, es este. La bruja. La nariz se le separa, además se le ve ahí el diente. Y me encantan los bracitos raquíticos de la brujita esta. Súper delicados, la calidad del troquelado está muy bien. En este ATC utilicé solamente una parte de la bruja, solamente utilicé hasta aquí. Pero se puede ir personalizando la escoba, ponerle parches al vestido, jugar un poco. Aquí tiene un murciélago en la mano. Es que es muy gracioso el troquel, es muy divertido. Y de este troquel, que a lo mejor podríamos haberlo dejado con una sola figura, en un solo color incluso. Y con dos parches, a ponerle todo el detalle del mundo. Es que como disfruta tanto con el paper piecing, que lo sabéis muchos de vosotros, pues con los troqueles me lo paso pipa. Y bueno, pues ese era mi objetivo de hoy. Daros alguna idea para personalizar vuestros troqueles, para jugar con ellos y pasar ratos divertidos. Yo tengo cantidad de troqueles todavía por personalizar. Pero bueno, voy poco a poco haciendo mi muestrario, que me viene muy bien. Además me sirve de inspiración. Para cualquier proyecto, si ya veo la figura hecha, pues hay más o menos por dónde tirar y cómo a lo mejor quiero variarla. O en qué fallé cuando hice la muestra, como es en el caso de las maletas que os he enseñado antes. Que a lo mejor juego con el volumen en una próxima ocasión de diferente manera. Y nada más chicos y chicas. Espero que el vídeo os haya gustado, que os sirva de inspiración y que os sea útil. Que es mi mayor anhelo. Bueno, pues nada. Nos vemos la semana que viene, en el mismo ahora mismo canal, en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!